Ahora vamos a seguir con una canción de un cantautor argentino que se llama Víctor Heredia, para los que lo conozcan. La canción se llama Sobreviviendo y es un pequeño manifiesto sobre los deseos de no a la guerra y sobrevivir en un mundo tan violento. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y en él repito siempre que mientras hay él. No pongan muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, solos frente a un peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Hace tiempo no río como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por estos campos sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero las vidas de mis simientes No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales No me reiría de ser locos días Pero manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!